Es delicado tocar la tecla de Reinaldo Pared Pérez porque tras su partida deja familiares y amigos con dolor. Pero también tenemos que reconocer que Reinaldo fue al menos durante los últimos 35 años en el juego de poder un elemento bastante activo con influencia y peso en la vida nacional. Por lo tanto, tenemos que hacer el análisis psicopolítico de por dónde se dio o cuál fue el motor que lo llevó a tomar esa decisión. Hay mucha especulación a este instante sobre lo que motivó a Reinaldo a irse de esa manera y nosotros vamos a través de un análisis a continuación a aportar nuestro enfoque sobre este hecho. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta como una variable psicológica en el cuadro que resulta reveladora es que cuando una persona decide hacer esto, llevarse su existencia de esta manera, procura hacerlo en un entorno totalmente desprovisto de la presencia de otro elemento. Pero Reinaldo violó ese protocolo. Y lo digo porque en esa residencia, en esa casa o apartamento de Juan Dolio, él tomó esa decisión estando allí su esposa. Eso no es normal, eso no es lo usual en este tipo de cuadros y nos lleva a pensar en algo tan pero tan perturbador, que yo lo dejo solo a la imaginación tuya porque esa señora aún está con vida y yo voy a respetar su dolor. Pero reitero, no es usual que cuando una persona toma esa decisión, lo haga habitando en ese mismo lugar o estando más bien presente otra persona. Quizás ella estaba en una habitación contigua, estaba en la cocina, no sabemos. Pero lo normal es que usted lo haga solo. Y si ella estaba ahí, eso lleva el asunto en otra dirección. Ya no se refiere solo a la preocupación individual. Pero repito, no es lo usual y tenemos que tomarlo en consideración de cara a un análisis más complejo. Siendo responsable, he decidido apostar al aspecto político. El desenlace de Reinaldo Pared Pérez en la vida nacional no tiene absolutamente nada que ver con su condición clínica. Es un asunto estrictamente psicopolítico. ¿Por qué razón? Número uno, en el ambiente psicológico, este tipo de personas tan conectadas con el poder no suele amedrentarse ante cualquier eventualidad clínica por más catastrófica que sea. Olvidémonos de eso. En el caso de los elementos de poder tomar este tipo de decisiones por un asunto meramente clínico, es un mito. Ahí tenemos que comenzar a buscar un elemento psicológico que tiene que ver con lo moral. Porque ocurre que cuando tú estás en el poder, la moral que opera en ti para permitirte hacer ciertas cosas que antes eran vistas como malas, tiene que ser otra. Tienes que cambiar tu chip de lo moral. Pero cuando tú dejas el poder de una manera prolongada, un año va, un año viene, y comienza a entrar en ti una depresión, una tristeza que tiene que ver con la añoranza del poder que ya no tienes, y comienzas a buscar la compañía de antidepresivos y ese tipo de psicofármacos, tú estás ya en otro terreno. Y ocurre que la moral, y aquí es donde viene el detalle, la moral que comienza a operar en ti, es la misma moral que tú tenías antes de tener ese poder. Y una vez en ese contexto psicológico, esa moral comienza a pasarte factura, y ese proceso junto a los antidepresivos crea un cuadro que no es para nada, digamos, placentero de cara a sobrellevar la vida. Pero, luego de este pequeño análisis, tengo que revelar que ya es oficial, que a nivel clínico, según lo que se haya publicado, que lo recoge el periódico hoy, él no tenía ningún problema a nivel de su enfermedad. Repito, en el periódico hoy sale la información de que en cuanto a su enfermedad, Reinaldo Pared Pérez no tenía ningún problema, pero a su vez, el periódico hoy da esta información, citando a Héctor Olivo, que es el vocero oficial del PLD, quien a su vez no está más que citando el parte médico más reciente del hospital en Estados Unidos, que atendía a Reinaldo Pared Pérez. Esta realidad, este hecho, no es más que una confirmación de lo que nosotros planteamos al principio. El tema con Reinaldo Pared Pérez era un tema psicopolítico y que tenía que ver, ya esto es nuestro análisis, es nuestra lectura de los hechos, cómo la moral cambia cuando tú estás en el poder y cómo vuelve a operar en ti la moral tradicional cuando dejas el poder y es esa moral la que comienza a crear en ti un cargo de conciencia. Pero, si hablamos de lo político, tenemos entonces que hablar de Reinaldo Pared Pérez en los últimos dos años de su vida política, haciendo una cuenta regresiva desde el momento en el cual esa bala entró en él hacia atrás. Señores, en los últimos dos años, dos años y medio, Reinaldo Pared Pérez llevó una lucha con Danilo Medina. Esto no es una especulación mía, esto no es que yo estoy analizando hechos, no. El mismo Reinaldo Pared Pérez se encargó de divulgarlo y hacérselo saber a la opinión pública, porque Reinaldo, y no lo tomemos a mal, Reinaldo era una persona soberbia. Reinaldo no le cogía M a nadie, ni a Leonel ni a Danilo Medina, pero ocurrió que cuando Danilo decidió romper definitivamente con Leonel Fernández, comenzó una cacería atroce en el PLD y comenzaron a rodar cabezas de gente que incluso, digamos, sombras de intenciones, como es el caso de Gedeón Santos. El Danilo no tuvo que ver la condición clínica de Gedeón, también le voló la cabeza política. Y ahí está Gedeón para confirmarlo. Pero bueno, entonces Reinaldo, viendo este tema y viendo cómo Danilo Medina se ha dado a la cacería de todo aquel que os hace, digamos, tener una amistad con Leonel, ¿qué hace? Sube una foto en sus redes sociales con Leonel y un mensaje que decía, este es mi amigo Leonel Fernández. Oigan lo que hizo Reinaldo Pérez en el momento que Danilo Medina estaba cortando cabezas. Una foto con Leonel diciendo, este es mi amigo Leonel Fernández. Un claro desafío a Danilo. Algo así como, haz lo que tú quieras. Pero luego, cuando Leonel se va del PLD, sale un rumor extraoficial confirmado. Que la esposa de Reinaldo Pérez estaba trabajando en la campaña del proyecto presidencial de Leonel Fernández. Nunca se dijo de manera explícita si Reinaldo como tal estaba apoyando a Leonel. Eso entre comillas quedó en un misterio. Pero ¿por qué traigo esto de la mano de lo que ocurrió hoy día? Entender que la relación de Reinaldo Pérez y Danilo Medina no era la mejor. En un contexto en el cual Danilo Medina pretende, digamos, de una manera testaruda y soberbia, volver a ser el candidato del PLD. Nos lleva a pensar directamente que a raíz de lo que se ha estado diciendo, lo que se ha estado balbuceando del famoso Odebrecht 2.0, Danilo Medina estaba en la obligación de disparar otros cartuchos. Me refiero a sacrificar personas hasta tanto ganar tiempo para que se diese alguna estrategia o escaramuza para habilitarlo como candidato. Y esto no lo digo yo. Ya el mismísimo Emanuel Esquea Guerrero, dirigente del PRM, está hablando de que hay que habilitar a Danilo Medina. ¿Y ustedes creen que ese es un lobo en el desierto? No, señores. Lo he dicho ya tengo meses diciéndolo. Habilitar a Danilo Medina es una necesidad dentro del juego de poder convencional. Yo no estoy hablando de que el país lo necesite. Yo no estoy apoyando eso para nada. Pero sí estoy viendo que todos los elementos de poder juegan en esa dirección. Porque Danilo Medina es un tonto útil. Pero bueno, el detalle es que Reinaldo Pared Pérez es un elemento totalmente fuera ya de la empatía e incluso de respeto de Danilo Medina. Y por ahí venía un tema de un Odebrecht 2.0. Y qué coincidencia que Reinaldo Pared Pérez fue el elemento que más préstamos aprobó en el Senado que favorecieron a la famosa y polémica constructora brasileña. Mi conclusión es que, tomando en cuenta que Reinaldo Pared Pérez y Danilo Medina tenían ya una lucha política, Reinaldo supo hacer la lectura adecuada. Me van a sacrificar a mí ahora. Pero antes de que lleguen a mí con esto, yo voy a hacer lo que entiendo, un acto de dignidad. Y ocurrió lo que usted terminó enterándose muy temprano en la mañana. Que nos despertamos con el hecho de que Reinaldo Pared Pérez ya no estaba en este plano terrenal. Protege tus intereses. Protégete tú con CeproJur, joven empresario, para que blindes tu empresa ante cualquier eventualidad que la pueda sacar de camino. Te lo recomiendo yo. Y si vas referido por mí, tienes un 20% de descuento adicional por parte de estos expertos en la asesoría jurídico corporativa. Protege tus intereses. Blinda tu empresa con CeproJur. Si vienes a República Dominicana y te vas a perder en un circuito hotelero, nadie te consigue eso a un mejor precio que ViajaTools. Pero además con la garantía de que esa transacción bancaria no va a tener ningún problema de seguridad. Dos pájaros de un tiro. ViajaTools. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Números en pantalla ahora mismo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, cuentas con un 10% de descuento. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene un 20% de descuento en sus medicamentos porque está abierta de lunes a domingo y porque te vas a encontrar con una farmacia medical GBC prácticamente donde sea farmacia medical GBC. La farmacia de los dominicanos. El comité político del PLD, si son seres humanos cuyos estándares de salud mental están dentro de los intervalos que los psicólogos entienden saludables, normales, deben estar preocupados. Corrijo. Deben estar muy preocupados porque ya dos elementos de ese partido han tomado una misma trágica decisión. Me refiero a César Prieto y ahora Reinaldo Pared Pérez que no solo pertenecía a ese comité político sino que usted puede ver en Reinaldo Pared Pérez a ese cuarto elemento a la par con Temístocles Montaz, Leónel Fernández y Danilo Medina. Eran ellos cuatro. Yo veo en ese cuarteto, digamos para que usted me entienda, a Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green y Andrew Godala. Que usted sabe muy bien que sin ese cuarteto Golden State no iba a ser el equipo de la década. Raymond Green, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Godala. Ahora, eso usted puede llevarlo al PLD. Sin esos cuatro no hubiésemos tenido PLD durante los últimos 24 años de vida política, siendo el partido que gobernó al menos 20 de esos últimos 24, tomando en cuenta Hipólito Mejía en el 2000-2004. Ese comité político tiene que estar muy preocupado porque esto de cara a la sociedad no hace más que reafirmar la noción de que algo grave pasó internamente en el PLD, en el poder, más allá incluso de lo que nosotros criticamos, que llevó a que dos individuos, uno que pertenecía al comité central, que fue funcionario, y el otro, Reinaldo Pared Pérez, que forma parte de la esencia de ese PLD en el poder, tomaron esa decisión. Ese comité político, si son seres humanos que sienten y padecen, no puede estar ahora amén del dolor, imagino yo, ¿no?, porque Reinaldo era amigo de gran parte de esos que están ahí, pero tienen que estar o deberían estar cuestionándose. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en el poder que ha hecho que dos elementos de nuestro partido hayan decidido renunciar al bien no solo más sagrado, sino más valioso que tiene un ser humano que es su propia vida? ¿Qué fue eso que hicimos nosotros que llevó a que dos de nuestros representantes renunciaran a vivir para estar tranquilos? Pero no podemos cerrar esto sin hablar de Danilo Medina, porque ese liderazgo que él preciaba tener de una manera, digamos, unilateral, y que en ese partido todo el mundo supiera que aquí solo mando yo, ese liderazgo ha quedado históricamente manchado con el líquido escarlata, por el caso de César Prieto, y ahora por el caso de Reinaldo Pared Pérez. Entonces, el liderazgo de Danilo Medina en el PLD pasará a la historia como el más desastroso, como el más trágico en términos humanos, porque ha sido bajo su dirección, ya digamos sacando a Leonel Fernández de la ecuación, que dos elementos de ese partido, uno cercano a él como lo fue César Prieto, y el otro que durante gran parte de su vida fue cercano. Recordemos que cuando Leonel Fernández se va del partido, al otro día, en el discurso que hace Danilo Medina, quien estaba, entre comillas, sonriente, muy jubiloso, era ese mismo Reinaldo Pared Pérez que luego chocó con Danilo, diciéndole al presidente, antes del discurso, segundo antes, presidente, presidente, aquí está su partido. Así fue como Reinaldo Pared Pérez introdujo al micrófono a Danilo Medina en ese discurso de despedida de Leonel, donde él dijo, lo he hecho mejor que él, refiriéndose a Leonel Fernández. Ese mismo Reinaldo Pared Pérez, por lo visto, no tenía visualizado que meses después iba a estar enfrentado con ese mismo Danilo. Pero señores, que no nos quepa duda, el liderazgo de Danilo Medina en el PLD ha quedado manchado con ese líquido escarlata que lleva los nutrientes a todas partes de nuestro cuerpo y que por lo tanto hace que nos mantengamos en pie y con vida. En la parte final, voy a pronosticar lo mismo que dije cuando ocurrió lo de César Prieto. Y antes de que pasara lo de Reinaldo, me dije, no se sorprendan si ven más casos en la línea de lo de César Prieto en el PLD. Meses después ocurre lo de Reinaldo. Y vuelvo a decir ahora, no se sorprendan, pueden darse más casos en ese estilo, en ese mismo PLD. La carga moral de, señores, la carga moral de esos 20 años en el poder y todas las diabluras que se hicieron. Retengan esta idea en su cabeza, que es determinante. La moral que opera en un ser humano cambia cuando llega al poder. Eso es lo que le permite la paz mental que justifica las cosas que él hace. Pero cuando esa persona sale del poder, vuelve entonces la otra moral, la que operaba cuando él era un individuo, digamos, cotidiano como tú y como yo. Y es esa moral la que comienza a pasarle factura y determina cosas como esta. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de lo de Reinaldo Pared Pérez? Simples, señores. La salvación y la perdición es individual. Escuchen esto. Reinaldo Pared Pérez, en su ofuscación, bien pudo llamar a amigos cercanos, el mismo Leonel, u otros que usted conoce, y pedirle un consejo. Pero Reinaldo no lo hizo, porque sabía que esas palabras no lo iban a salvar de la preocupación que venía sintiendo. Y es irónico, porque si, por ejemplo, el asunto fuese llamar a Leonel y decirle, mira, al amigo, me está pasando esto, esto, esto y esto. Pero él sabía que, o sentía más bien, que las palabras de Leonel ni de ningún otro ser humano podían salvarlo. Pero es irónico, porque fue esa misma relación humana con un presidente de la república, cuando Leonel tenía el poder, lo que le hacía sentir satisfecho como ser humano. Pero hoy día, hablar con ese mismo ser humano ya sin poder no le ayudaba en absolutamente nada. ¿Qué significa esto? Precisamente eso, que el poder no es nada. el poder es pero a pesar de el poder es algo porque caramba, para algo se quiere. ¿Saben ustedes qué es el poder? Es una ilusión porque al final del día no te salva de padecer lo que sentimos también tú y yo. Entre otras cosas, miedo a lo que sea, pero miedo al fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!